Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. La Palabra de nuestro Dios Eterna. Y le digo a la gente, cuando compartimos a los que apenas quieren entregar su vida a Cristo, le dije, no necesitamos conocer a fondo el por qué Dios nos ama. Solamente es aceptar que Dios nos ama. Y de eso quiero hablar, del amor eterno con el que nos ama el Dios Todopoderoso. Sí, de alguna manera Dios ha decidido amarnos. Alguien más ha dicho que Dios ama al pecador, no ama su pecado, así que habría que despojarnos del pecado para entrar dentro de ese cuadro del amor de Dios que nos quiere abrazar y nos quiere bendecir. Un texto más que respalda este es el de Jeremías 31, verso 3, que dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Wow! Desde la eternidad me ha amado Dios. Eso es fantástico. Esas palabras son un gran estímulo para todo creyente. El amor de Dios para ti es un amor eterno. Está lleno de inagotable cuidado y de misericordia. Él no dice, te amaré, pero sí dice, yo os he amado con amor eterno. En términos del Nuevo Testamento, el apóstol Juan declara la misma verdad maravillosa diciendo, Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, según Primera de Juan 4, verso 19. Como sabemos que un hecho tan impresionante sea cierto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, según el versículo 10. Nunca ha habido un tiempo, o nunca había habido un tiempo, incluso un momento, cuando Él, Él te ha amado. ¡Wow! Cada instante, cada día, cada semana, cada mes, cada año, desde la eternidad, si lo puede entender nuestra mente. Dios, Dios nos ha amado. Nada más que el amor de Dios puede lograr tal hazaña increíble. Él nos amó y nos envió a su Hijo a hacer la propiciación por nuestros pecados. Sí, la santidad de Dios se cumplió y su ira se alejó de nosotros por lo que Jesús hizo por cada uno de los individuos de este mundo para salvación y para bendición. La justicia de Dios ha sido satisfecha porque su perfecto, sí, su perfecto Hijo sin pecado, pagó nuestra deuda en su totalidad. La ira de Dios es reiterada, controlada, santa, el antagonismo contra todo pecado. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Pero un recto y justo Dios intervino en su gracia soberana. Porque dice la Biblia, en esto mostró el amor de para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, según primera de Juan 4.9. Y un testimonio más de la palabra dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, según primera de Juan 5.11 y verso 12. Bueno, Dios sigue diciendo una y otra vez a nosotros, yo os he amado con un amor eterno, por lo que los he tomado con bondad amorosa. Los amo y yo los he demostrado ese amor de una vez y para siempre en la muerte de mi Hijo en su nombre. El Espíritu Santo derrama hacia afuera a través del corazón este asombroso amor de Dios que se nos da y luego le amamos con todo nuestro corazón. Simple y sencillamente es impresionante. Nunca entenderemos el amor de Dios por nosotros hasta que Él se aparece en aquella manifestación de su gloria. En la naturaleza estamos muertos a la presencia de Dios. No estamos en ninguna condición de detener su amor hasta que Dios se revele el mismo. Sí, no podemos ver, no podemos ver a Dios y su amor hasta que Dios, el Espíritu Santo, quita la balanza de nuestros ojos espirituales. Sí, nuestro corazón está muerto a cualquier movimiento de la gracia de Dios hasta que el Espíritu Santo nos cambie. Y cuando uno decide aceptar a Cristo Jesús, ¡guau!, viene esa hermosa conversión o ese nuevo nacimiento que nos permite ser llamados hijos, hijos de Dios. Bueno, te preguntaría a ti, ¿tu corazón se hincha con la gratitud de un millón de gracias? Dios dice, los he tomado con misericordia. Sus brazos están siempre abiertos para llegar hasta nosotros, aún estando nosotros muertos espiritualmente, y no lo sabemos. Pero Él, Él siempre nos ha buscado. Me encanta pensar en esto, en saber que Él me amó desde la eternidad, pero también me buscó desde los confines de la tierra. Siempre le digo gracias porque buscaste a un hombre en Tadiacapan, pequeño niño en ese entonces, adolescente. Lo trajiste a tu gracia porque me amabas, me salvaste por tu amor. Y lo único que tuve que hacer es abrir mi corazón para aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, y de esa manera ser perdonados mis pecados, y ser parte de la familia del Dios eterno. Así que, si tú quieres venir a Él, hoy es un buen día. Juan 6.37 nos dice que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo, no le echo fuera. Entonces, ¿por qué no venir a Cristo hoy, si nunca has hecho una decisión por Él? Es muy fácil, muy sencillo, solamente reconoce que eres pecador, acepta el amor de Dios, acepta que solamente en Cristo Jesús y su sacrificio puedes tener el perdón y la limpieza de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu ser y conviértete a Cristo Jesús para que el pecado, la mancha del pecado sea quitada de tu vida y solamente Cristo reine a partir de ahora. Puedes decir, aquí está mi corazón, lo abro, te acepto Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, y quiero empezar una vida bajo tus mandamientos, bajo tu dirección. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta breve oración, te felicito. Busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios claramente y limpiamente. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto.